Caricumbia La sensual electrocumbia De qué color, de qué color, de qué color es el amor Si te concentras vas a ver qué bello es Todo depende por quién sientas ese amor Fíjate bien El arco iris tiene mil donde escoger Si ves el verde una esperanza has de encontrar Todo depende por quién sientas ese amor El blanco es Un sueño puro que debe hacerse realidad Es el color de la paloma de la paz Que no ha logrado transmitirnos ese amor Y dime mi amor De qué color es el amor De qué color, de qué color, de qué color es el amor Si te concentras vas a ver qué bello es Todo depende por quién sientas ese amor Fíjate bien El arco iris tiene mil donde escoger Si ves el verde una esperanza has de encontrar Todo depende por quién sientas ese amor De qué color, de qué color, de qué color es el amor Color de rosa, de qué color, de qué color, de qué color, de qué color Color de rosa nuestro amor florecerá Hermosos sueños que serán felicidad Felicidad Felicidad, 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 felicidad Quiero saber de qué color Quiero saber de qué color es el amor Que yo te tengo y tú me tienes para mí Para mí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo